bendito el nombre del señor estamos estudiando hebreos nos toca el capítulo 10 el clamor de nuestro corazón es que hebreos no sea simple y sencillamente conocimiento intelectual sino que hebreos esté en nuestros corazones que hebreos sea real en nuestra vida amén fíjense que hemos aprendido cosas bien bonitas un nuevo pacto un nuevo sacerdote un nuevo sacrificio una nueva manera de acercarnos a él hemos visto que el antiguo pacto era inferior vemos que el nuevo pacto es superior vimos también vimos un poco antes que que el señor en su bendita misericordia nos ha dado vida nueva en cristo jesús y vimos que las cosas viejas pasaron aquí todas todas son hechas nuevas a partir del sacrificio precioso del señor jesucristo bueno y ahora vamos a continuar viendo eso y y vamos a ver que si el sacrificio de cristo es verdaderamente real en usted y en mí ese sacrificio quita el pecado lo voy a decir de otra manera esto quiere decir que si usted es realmente salvo el sacrificio de cristo al salvarlo le ha quitado el pecado ahora usted me dirá pastor pero yo todavía peco si usted todavía peca pero si usted es un verdadero hijo de dios cuando peca usted no se siente bien usted siente algo que lo que lo impulsa que lo impele que lo obliga a usted arrepentirse si usted de verdad ha nacido de nuevo la próxima vez que se presenta la tentación de pecado usted no tiene esa facilidad para ir y para ir y cometerlo no 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 usted todavía pelea con usted mismo usted todavía se se esfuerza tráemelo para acá mi andrita usted todavía se esfuerza usted todavía corre al señor usted busca la ayuda o no es así o no es así si es así bienaventurado ustedes dice aquí porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado a ver piensa en esto si 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 el señor jesucristo no hubiera venido cada año se seguirían haciendo sacrificios 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 en este tiempo los de la sociedad protectora de animales nos odiarían no los que cuidan perros estarían cuidando corderitos y enojados molestos de porque se sacrifica etcétera etcétera dice pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados la sangre de los toros y los machos cabríos los cabríos lo único que hacía me gozo en verlo hermano dante la sangre de los toros y de los machos cabríos sólo podía sólo cubría el pecado pero no lo quitaba mire que es necesario que usted entienda esto si cristo de verdad es su señor y su salvador el pecado está desarraigado de nosotros desarraigado a partir de que cristo viene a nuestra vida nosotros peleamos es con la tentación verdad con los dardos de fuego que tira el maligno con el acecho del maligno el maligno nos pone cosas interesantes nos pone pensamientos actitudes de pecado y nosotros peleamos con esas actitudes pero el pecado ciertamente ha sido desarraigado de nosotros es necesario que usted entienda esto para que usted pueda entender el final de este capítulo dice por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo ¿sabe quiénes son ese cuerpo? usted y yo está hablando de la iglesia y si usted y yo somos el cuerpo de cristo si de verdad somos el cuerpo de cristo mis amados no podemos pecar porque él es santo es santo dice más me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije aquí vengo oh dios para hacer tu voluntad espera 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 que está diciendo que si usted y yo somos el cuerpo de cristo el anhelo de nuestros corazones es hacer la voluntad del padre es hacer la voluntad del padre esto es una muy buena manera de saber soy realmente salvo porque si realmente soy salvo en mi corazón por encima de todas las cosas hay un anhelo un deseo de hacer las cosas para gloria del padre entonces se hace real lo que dice en corintio y todo lo que hagáis o sea hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres esto no es un asunto entonces me voy a esforzar para hacerlo para el señor no mi pensamiento se centra en el señor me ponía un amigo usted sabe que yo de alguna manera estoy siguiendo a un candidato y lo apoyo pues pongo like y todo eso y este hermano lindo el hermano me pone pero parece que este candidato me dice y no voy a decir nombres para que no digan que estoy haciendo campaña política pero este candidato parece que tiene un pacto con el gobierno y yo le dije este candidato y todos los candidatos y entre comillas parece que tienen pacto con el gobierno y ahora que voy a hacer como cristiano y le dije yo no voy a votar para sacar al presidente yo voy a votar para la gloria de dios entonces yo voy a buscar que candidato que candidato defiende los principios cristianos y aunque pierda yo voy a votar por él porque aunque parece que dios pierde cuando la actitud de la iglesia es la correcta aunque parece que dios pierde dios gana porque no hay nada que suceda en esta tierra que no sea controlado por él amén y todo lo que pasa hermano en nuestra vida es para que nosotros le demos la gloria a dios y una buena manera de saber si soy cristiano de verdad es me preocupa lo de dios por encima de todas las cosas a eso se refiere con amarás al señor tu dios de todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza entonces espere aquí hebreos está diciendo que si el señor se sacrificó una vez y yo ahora estoy en el señor pues ahora el pecado ha sido desarraigado de mí ahora tengo poder sobre el pecado la gracia de dios me capacita para que el pecado no se enseñoree de mí ¿me debo entender? es necesario que usted entienda esto fíjese que la ley en la ley los sacrificios eran ineficaces eran ineficaces los sacrificios no podían quitar el pecado solo lo cubrían ahora en la gracia el sacrificio de cristo es muy eficaz voy a poner aquí esto va a ser del 1 al 10 el sacrificio de cristo quita el pecado perdón salió me salió me salió sacrifocio el sacrificio de cristo quita el pecado todo mi pecado todo mi pecado que había el día que yo me encontré con cristo fue perdonado y mi deseo de pecar ahora mengua cada día más y más y cuando aparece la tentación ya sé cómo es ya no me seduce aunque desde que acepté al señor jesucristo para adelante satanás usó todo tipo de artimañas para seducirme y arrastrarme al pecado por ejemplo una de las cosas que hizo satanás conmigo fue me puso autoconfianza y yo confiaba en mí decía yo tengo dominio propio yo lo peco contra el señor yo puedo guardarme yo puedo ser limpio solito mentira mentira dije voy a pecar hasta el 31 de diciembre peco desde el 1 de enero no peco nunca más mentira el 8 estaba pecando claro puso autoconfianza lo que yo no sabía es que en realidad el éxito de mi santidad está en yo depender de cristo amén no puedo estoy tentado estoy que me muero por pecar tengo que ir y decirle al señor estoy que me muero por pecar tengo que ser honesto con él tengo que ser sincero pero el diablo me decía no 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 vamos a poder solito no necesitas no necesitas luego venía y me mostraba el pecado deleitoso y me decía pero no es tan malo ¿sabe cuál era cuál era la más la más convincente de satanás pero el señor si te salvó no te va a condenar por esto no pero si él te perdona el señor es bueno él perdona todo ese tipo de artimañas el diablo usaba para hacerme pecar y luego que yo pecaba él me decía viste no podés no servís para nada no servís creo que realmente no sos salvo y en más de una ocasión yo tenía que volver otra vez al altar y decirle señor señor no otra vez te fallé perdóname otra vez te fallé pero te prometo que no te voy a fallar y otra vez volví a fallar y ya yo decía no sé ni cómo le voy a hablar al señor hasta que entendí esto hasta que entendí no es por fuerza ni poder humano es por el santo espíritu de dios y a medida que conozco al espíritu de dios a ver cómo conozco al espíritu de dios porque también pasó lo otro y es que me decían esto es el espíritu santo y el espíritu santo de repente era un montón de gente que oraba en lenguas en el culto y que luego vivía como si no conocieran a dios y yo decía pero esto es el espíritu santo luego me mostraba yo pensaba que el espíritu santo era tener visiones y visiones y ahí yo no tenía ni una visión y señor pero será esto el espíritu santo cuando conocí el espíritu santo cuando comencé a estudiar la palabra cuando comencé a estudiar la palabra descubrí que el espíritu santo es dios todopoderoso morando en nosotros hermano morando en nosotros guiándonos llenando nuestra vida tomando nuestro ser impulsándonos quitándonos la hipocresía me acuerdo cuando iba yo a pecar y decía no quiero pecar y el espíritu santo me dijo no seas hipócrita y empecé a decir si señor voy a ir a pecar ayúdeme porque yo no quiero pecar pero sé que no debo pecar ayúdeme ayúdeme y el señor me ayudó entonces mis amados lo maravilloso lo grandioso de esto es que yo debo saber que si Cristo de verdad es una realidad en mí el pecado no se enseñoreará de mí no porque yo sea hiper archi extra mega recontra poderoso sino porque el super archi extra mega recontra poderosísimo mora en mí me dejo entender porque Cristo está en mí no soy yo es el que vive en mí se acuerdan lo que decía Pablo pero ya no vivo yo más Cristo vive en mí ahora que luego que dice de ese versículo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se dio a sí mismo por mí señores el sacrificio de Cristo quita el pecado voy a poner aquí los sacrificios del antiguo testamento o de la ley eran ineficaces fíjense que si usted analiza el judío era sistemático el judío el judío era por ejemplo los judíos son diezmadores a morir ellos pueden pueden quedarse sin comer pero no dejan de diezmar estoy hablando metafóricamente porque los judíos son llenos de plata pero ellos no dejan de diezmar el judío no deja de ayunar el judío no deja de orar tres veces al día el judío ora impepinablemente tres veces al día pero nada de lo que hace es agradable a Dios ¿sabe por qué? porque el judío quiere hacerlo en su fuerza y ¿sabe de qué se trata esto? se trata de dependencia ¿por qué el sacrificio de Cristo es eficaz? porque desde que conocimos a Cristo para adelante somos Cristo dependientes no sabemos hacer nada por nosotros mismos no sabemos hacer nada solos dice ahora sí entonces el sacrificio de Cristo es mejor dicho los sacrificios del antiguo testamento eran ineficaces el sacrificio de Cristo es únicamente eficaz en otras palabras no hay manera de que me pueda yo acercar al Señor ahora en este tiempo y decirle Señor en mi fuerza vengo a agradarte el Señor dice no, no te conozco y el Señor Jesucristo nos dirá un día no te conozco le diremos oye yo prediqué en tu nombre yo sané personas y él va a decir no te conozco nunca te conocí porque hoy por hoy hay una sola manera de ser perdonados hay una sola manera de abandonar el pecado hay una sola manera de tener vida eterna y esa manera se llama Jesucristo él es el sacrificio perfecto él es el mediador de un nuevo pacto él es el sacerdote perfecto una vez y para siempre ¿está conmigo todavía? ¿no lo he dormido? entonces mire como dice en el versículo 7 6 holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron a mí me impresiona cuando dice en Isaías o saben ya estoy cansado de su fiesta solemne ya estoy cansado de ustedes saben ya ya no yo no quiero me hastían ya no lo puedo soportar no lo puedo soportar por eso dice holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije es aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo está escrito de mí que bendición en medio de la eternidad hay un hombre que se llama Jesucristo que es Dios mismo hecho hombre que dice padre como tú has escrito yo quiero hacer tu voluntad y el día que él hizo la voluntad del padre que fue pagar nuestro pecado y el día que nosotros el padre nos arrastró y nos insertó en el cuerpo del hijo a partir de ese día nosotros podemos decir esto el hacer tu voluntad me ha agradado no te ha aparecido en el corazón un deseo de agradar a Dios ¿cuántos tienen ese deseo? realmente a mí me gustaría ya no fallarle al Señor ¿cuántos sienten que le fallan al Señor y dicen Dios mío ya no quiero fallarte ya no quiero más continuar fallándote ¿cuántos están viviendo eso? bienaventurados son voy a decir bienaventurados somos porque a mí me pasa lo mismo ¿saben por qué amados? porque ese anhelo viene del Señor Jesucristo estamos viviendo la vida de Cristo luego dice luego dice diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último en esa voluntad quítalo primero para hacer esto último en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre ok entendiendo esto el sacrificio de Cristo realmente quita el pecado y el sacrificio de Cristo es eficaz ante la ineficacia del del antiguo pacto bueno ahora no del antiguo pacto ante la ineficacia de los sacrificios del antiguo pacto ahora porque a la hora de la verdad aún gracias mi amada porque a la hora de la verdad aún los sacrificios del antiguo pacto apuntaban a Cristo buscaban la gloria de Dios solo que el hombre no lo entendía porque Cristo no estaba morando en ellos ahora usted y yo entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios porque Cristo mora en nosotros si usted le pregunta a Ángelo Ángelo ahora vende casas para la gloria de Dios si usted le pregunta a la chulita la chulita cocina para la gloria de Dios la hermana Nancy y la hermana Kathy venden como se llama esto artesanías para la gloria de Dios Juan Carlitos cuida personas y cuida su familia y ayuda para la gloria de Dios Dante vende tierras para la gloria de Dios hace negocios Jesús Vaca hace 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 trabajos de trámites para la gloria de Dios cada uno de nosotros lo que hace lo hace para la gloria de Dios ni que decir de la hermana Edita ella vive para la gloria de Dios y mi hermana Lilian también ha estado en el campo mucho tiempo ahora está aquí lo primero que hace es venir a buscar al Señor bendito el nombre del Señor ¿verdad? entonces hacemos usted piensa que la negra abarre aquí porque si nomás no, ella abarre para la gloria de Dios amén y cada uno de nosotros lo que hace lo hace para la gloria de Dios la hermana Claudita se levanta muy temprano viene y acomoda las cosas para poder proyectar y los domingos usted ve que viene Gary, Mariana y vienen los músicos todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y si dejamos de hacerlo para la gloria de Dios algo no está bien en nosotros porque usted y yo buscamos la gloria de Dios el Señor no quería gloria de hombre el Señor quería gloria de Él mismo entonces sepamos de esto el sacrificio de Cristo quita el pecado ahora entendamos esto otro el sacrificio de Cristo no necesita repetirse es imposible asesinar a Cristo otra vez por tu pecado voy a poner aquí el sacrificio de Cristo no necesita repetirse acuérdense los toros los machos cabríos todo lo que se sacrificaba se volvía a sacrificar se volvía cada 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 cierto tiempo había que repetir y ese y ese repetir era 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 ayudaba temporalmente a la persona entonces no era no era algo no era algo que permanecía perdón ahora sigamos versículo 11 dice y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados yo quiero que usted entienda esto hermano ¿sabe por qué? porque el fin de semana nosotros vamos estamos de ayuno ¿verdad? ahora no estamos ayunando para que Dios nos acepte ni estamos ayunando para que Dios haga algo ni estamos ayunando para negociar con Dios estamos ayunando porque tenemos hambre y sed de Él ¿amén? eh si nuestro ayuno fuese un sacrificio que nosotros queremos presentarle a Dios eh no sería acepto no sería agradable nuestro ayuno es enseñarle a nuestra carne que necesita de Dios es enseñarle a nuestra carne que nuestro espíritu anhela cercanía con Dios y entonces no te voy a dar de comer carne hasta que entendás que el espíritu necesita estar ligado a Dios no sé si me dejo entender ¿me están entendiendo? no es que vamos a ayunar para que el Señor nos dé la victoria con tal cosa no es eso de lo contrario el ayuno para negociar con Dios sería paganismo igual que la ofrenda para negociar con Dios igual que el diezmo para negociar con Dios sería paganismo todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y resultado de lo que ya somos ¿sabe por qué ayunamos? porque ya fuimos perdonados ¿sabe por qué ayunamos? porque ya se nos dio todo más que ayunar para pedirle y recibir algo del Señor es ayunar para entender lo que el Señor nos ha dado y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados escuche ¿usted se siente perdonado? ¿cuántos se sienten perdonados por Dios? amén ¿sabe por qué usted se siente perdonado? porque Cristo mora en usted ¿cuántos son hijos de Dios aquí? bienaventurados son eso o se los ha revelado el Espíritu Santo de Dios eso no se los reveló carne ni sangre eso se los reveló el Espíritu Santo de Dios entonces oiga ¿se siente usted perdonado? ¿se siente se siente libre de su pecado? ¿se siente hijo de Dios? ¡qué maravilla! ¿hay razones para ayunar? sí quiero entender más y más este asunto quiero que cada día sea más y más real en mí este asunto soy un hijo de Dios el pecado no se enseñorea de mí delante de Dios el Padre aunque tengo muchas fallas todavía soy acepto porque el Padre ve el sacrificio de su hijo en mí pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies ¿cuáles son esos enemigos? el gran enemigo del cuerpo de Cristo sigue siendo el pecado y el gran incitador en contra para que nosotros caigamos ante el enemigo es Satanás el tentador dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar pero usted necesita entenderlo oye ya vamos sacrificio por mi pecado eso hay dos maneras de verlo una es la manera carnal animal y diabólica y es que no pero si ya pagó por mi pecado entonces sigo pecando me revuelco con mujeres total él ya pagó por mi pecado no pasa nada sigo en adulterio sigo bebiendo sigo engañando sigo en hipocresía no pasa nada porque él ya murió por mi esa es una manera perversa diabólica animal y carnal de ver la obra de Cristo la manera correcta de ver la obra de Cristo es me perdonó me ha hecho hijo de Dios me ha dado capacidad para buscarlo a él para poder vencer cualquier pecado dice de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos por algún tiempo a los santos a no para siempre gracias por lo menos hay una que está leyendo para siempre para siempre no no espera entienda lo que estoy hablando ángelo no me venga con que no sabe si es hijo de Dios o no usted sabe que el Señor hizo un sacrificio una vez y para siempre por usted lo sabe amén y aun si Satanás lo sedujece vuélvase al Señor vuélvase al Señor las veces que sea corra a él dependa de él cuando Satanás lo esté atacando para que usted peque cuando lo esté tentando usted corra y escóndase en el Señor porque el sacrificio de Cristo no solamente quitó el pecado sino que me ayuda en el momento de tentación dice de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado Cristo terminó con el poder del pecado y de la muerte con su sacrificio en la cruz del calvario no hay otro sacrificio no hay otra manera de agradar a Dios miren yo puedo dar una ofrenda jugosa me consigo 30 mil dólares y los pongo ahí pero si mi vida sigue en pecado y no y mi conciencia no me dice nada y mi corazón no me estorba y no siento la necesidad de dejar el pecado esos 30 mil dólares son asquerosamente recibidos por el Señor ¿me está entendiendo? yo puedo hacer un ayuno de 40 días pero si voy a seguir revolcándome en el pecado ese ayuno es asqueroso porque lo que Dios quiere que usted presente delante de él es padre mira he dependido de ti a través del Señor Jesucristo el Espíritu Santo me ha guiado y estoy peleando con el pecado y el pecado no se está enseñoreando de mí y aunque a veces he ensuciado mi armadura mi ropa padre la he limpiado con la sangre del Cordero y enme aquí Señor estoy en constante batalla la verdad de la batalla espiritual no es que usted pelea con el diablo la verdad la verdad de la batalla espiritual es que usted pelea con usted mismo porque hay una ley en mis miembros dice Pablo que me arrastra el pecado pero veo otra ley y es la ley de Cristo y esa me impele a dejar el pecado ¿no le pasa eso? lo dibujan como un angelito blanco y un demonio ¿no es? que te dicen lo que tenés que hacer nuestra conciencia nos dice esto está mal o lo hago pregunta nos dice nunca más me acordaré de sus pecados donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado ok Cristo terminó con el poder del pecado y de la muerte con su sacrificio en la cruz del calvario los creyentes hemos sido librados para siempre del poder del pecado y de la muerte mire antes la muerte era terror teníamos miedo de morirnos ahora no tenemos miedo de morirnos usted tiene todavía miedo de morirse perdón ya usted pensó mi amado si usted se muere si nos muriéramos a ver todos los que estamos aquí entró un gas carbónico no sé anídrido carbónico no sé qué se llama ese gas que es letal ¿no ves? el que expelen los autos se llenó esto o metieron un gas vino alguien un gas voy a matar de una vez a todingo esto cristiano y moríamos todos de una en este minuto todos estaríamos con el señor donde no hay llanto no hay tristeza no hay dolor donde todo es gozo yo lo encendería encendería uno de los aires porque está un poco pesado ¿verdad? ese de ahí si quiere encienderlo papachín mire hermano antes que se me duerma recuerde esto el sacrificio de cristo quita el pecado si le estoy hablando de ese pecado que parece que usted no puede dejar el sacrificio de cristo quita ese pecado que usted no puede dejar corra a cristo hable con cristo clame al espíritu santo busque anhele que esa convicción de que usted es hijo de dios no sea una convicción intelectual que esa convicción sea de verdad del espíritu santo porque si usted de verdad es hijo de dios la ley de dios está escrita en su corazón y esa ley le está diciendo constantemente estás mal estás mal estás mal necesitas el sacrificio de cristo pero le está recordando también eres parte de ese sacrificio el sacrificio quita de cristo quita el pecado pero además de eso el sacrificio de cristo no necesita repetirse yo diría no puede repetirse no hay opción de que de que se repita de que se repita ¿sabe por qué? porque el propósito de un sacrificio era abrir camino hacia dios porque sacrificaban antes porque querían abrirse camino hacia dios el macho cabrillo el cordero todos los sacrificios que habían apuntaban a una sola cosa señor destruí nuestra relación y quiero intentar arreglarla señor mira voy a sacrificar este animal puro sin defecto es mi ofrenda señor es mi manera de decirte realmente me arrepiento de lo que hice eso buscaban los animales pero mejor dicho eso buscaban a sacrificar los animales pero ahora no hay más necesidad de sacrificar animales ¿sabe por qué? porque el camino hacia dios está abierto para nosotros abierto usted en el minuto que dice padre en el nombre del señor jesucristo usted está delante de la presencia misma de dios pensé que eso lo iba a alegrar el sacrificio de cristo abre el camino hacia dios versículo 19 hasta el 39 veamos cómo es esto dice versículo 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios acerquémonos con corazón ¿qué? sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura ¿qué está hablando? ay tengo que bañarme para ir a la iglesia aunque es parte de nuestra de nuestro diario vivir el bañarnos no está hablando de eso el cuerpo el cuerpo de cristo fue es y será purificado constantemente por la palabra ¿se acuerdan lo que el señor jesucristo dijo? ya vosotros estáis limpios por la palabra por la palabra por la palabra que os he hablado así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo hay una canción que cuando yo voy a los otros países casi en todos lugares la canta hay libertad en la casa de dios hay libertad en la casa de dios y cantan y saltan y bailan y usted los mira y dice wow ¿no? pero en realidad luego usted mira y son gente cargada de pecados llena de pecados los cantores de esa música están llenos de pecados no quieren oír la palabra se salen los músicos ¿verdad? y dice pero entonces ¿qué tipo de libertad es esta? hermano ¿usted es libre? ¿pero libre de qué? porque la libertad de Cristo no es libertad para hacer lo que me dé la gana la libertad es libertad de pecado Él me libra del pecado Él me libra del poder del pecado teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo primera cosa en Cristo tenemos entrada directa y libre para entrar al lugar santísimo otra cosa en Cristo en Cristo tenemos el camino correcto hacia el Padre pero ¿qué más? dice aquí dice aquí y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos tenemos en Cristo voy a poner aquí en Cristo tenemos el mejor sacerdote del universo pero ¿qué más? dice caramba y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura vamos a desarrollar esto en Cristo tenemos no en Cristo somos sinceros de corazón si yo estoy enfermo y digo no estoy y no estoy enfermo no estoy enfermo ¿será que soy en pecado? y digo no yo no estoy en pecado no tengo pecado ¿será que tengo sinceridad? obviamente que no bueno lo primero que tiene un creyente verdadero o lo primero que es un 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 creyente en Cristo Jesús es sincero de corazón somos sinceros de corazón lo hago una pregunta somos sinceros de corazón eres tu sincero de corazón por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero con sinceridad de corazón acerquémonos en plena certidumbre de fe sinceros de corazón sobrios en la fe no tenemos una fe que divaga tenemos una fe que está clara si Cristo no es mi centro si Cristo no es mi todo no soy salvo aunque aunque sea de los que voy y predico y hablo y lo que sea aunque haga milagro si Cristo no es el centro de mi vida no tengo fe verdadera nuestra fe es sobria yo creo lo que Dios dice en su palabra y yo vivo lo que Dios dice en su palabra eso es fe verdadera certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve porque hay gente que piensa que fe verdadera es pensar que lo que yo creo va a pasar no fe verdadera es creo lo que dice la palabra y vivo lo que dice la palabra en la certeza de que aunque en el momento presente por eso otra vez voy a hacer un paréntesis yo sé que hay otros que me están odiando por esto que digo por eso cuando vote voy a votar por fe no voy a votar por política no me interesa la política me interesa glorificar a Dios voy a votar por el por el candidato que más muestre en su plan de gobierno injerencia total de Dios que hable oye pero un ratito lo que la biblia dice no para mí es no y en mi plan de gobierno va a ser no lo que la biblia dice sí para mí es sí y en mi plan de gobierno voy a procurar que ese sí sea sí verdaderamente en este país voy a pedir que el señor me dé poder para hacer las cosas en la actitud correcta ese es el candidato por el que yo voy a votar no voy a votar por alguien que me la charla que me dice que me hable bonito no 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 ni voy a votar porque todos dicen ay no voto inteligente no mi voto no va a ser inteligente mi voto va a ser confiado yo confío en Dios y yo voy a buscar la gloria de él aún en mi voto y lo haré bueno corazones sinceros certidumbre de fe sobrios en la fe pero además de eso puros de corazón lavados los cuerpos con agua limpia voy a poner aquí en constante santificación 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 entonces mis amados miren piensen en esto con con estas cosas si me acerco a Dios con sinceridad de corazón si me acerco a Dios creyendo en él si me acerco a Dios con pureza de corazón si me acerco a Dios en constante santificación ¿será que el Señor me oye? ¿qué dicen ustedes? claro porque si esto es real me estoy acercando verdaderamente al Padre en el nombre del Señor Jesucristo tengo entrada traigo las cualidades de Cristo en mí la vida de Cristo es lo que estoy viviendo entonces ¿Cristo era sincero de corazón o no? ¿Cristo era sobrio en la fe o no era? él es el autor y consumador de la fe ¿Cristo era puro de corazón o no era? ¿Y Cristo era santo? amén entonces eso soy yo dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras esto es importantísimo voy a poner aquí en Cristo estamos firmes y afirmamos a los débiles ¿Está aquí? no me diga usted que usted es cristiano si a usted el otro no le importa mire y me dice mire pastor quiero hablar con usted lo que pasa es que hay una hermanita que sabe que me ha estado mirando feo pastor usted que me aconseja creo que me voy a cambiar de iglesia porque no soporto que esta hermana me mira así y yo le digo usted sabe que esa hermana le mira feo de parte del señor y usted sabe que esa hermana si no da la talla o ese hermano si no da la talla usted está en la obligación de ir y mostrarle que no da la talla haga lo que dice la Biblia vaya júntese con esa persona y dígale hermano, hermana ¿por qué me estás mirando así? te he ofendido he hecho algo en tu contra no quiero estar peleado contigo quiero que arreglemos este asunto si hice algo dímelo te quiero pedir perdón en este día si su hermano le escucha ganó a su hermano pero si su hermano no le escucha busque dos testigos váyanse entre tres conversen invítelo a tomar un café y entre los tres y que escuchen ahí y usted vuélvale a pedir perdón esa es la actitud no es que quiero mostrar que yo tengo la razón es que quiero afirmar a mi hermano que es débil está caído está engañado bueno me voy a preocupar de restaurarlo no lo voy a desechar no conozco ninguna mamá que porque el hijo ensució el pañal bote al hijo con el pañal no conozco a ninguna le sacan el pañal y mire que me ha tocado más de una vez salgo yo de aquí y ahí en el en el pasillito antes de entrar a mi oficina que por cierto me lo dejan perfumado este encuentro a más de una mamá y sacándole el pañal eso es terrible verdad y entonces le sacan el pañalcito y después agarran unos pañitos y le limpian verdad y lo acarician y lo besan están cuidando a ese niño hermano cuando alguien te falla es porque es niño todavía cuídalo pastor pero da rabia es verdad da rabia pero clama a Dios porque tú eres sincero de corazón porque tú eres sobrio en la fe porque tú eres puro de corazón porque en ti hay constante santificación no dejes que ese hermanito niño te quite la santidad y mantente firme porque tu firmeza afirma a otros ¿ya pensaste? si ves que tus hijos no están firmes en el Señor es porque tus hijos no ven tu firmeza ahora si tus hijos te ven firme en el Señor llegará un momento en que harán un clic en el tiempo del Señor por el Espíritu del Señor no por ti para que no te gloríes y digas ay yo pues a mis hijos los crié no, 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 no un ratito para que no le quites la gloria a Dios será en su tiempo lo tuyo es sinceridad de corazón sobrio en la fe yo sé que mi Redentor vive y sobre el polvo se levantará sé que mi Señor está haciendo la obra mis hijos parecen más impíos que nunca no me importa yo seguiré firme confiando en Él haciendo lo correcto y sé que Dios hará la obra dice mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y otro punto no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca en Cristo tenemos necesidad los unos de los otros hermanos amados no existe eso de que no yo tengo mi propia relación con Dios y yo no voy a la iglesia pero yo oro eso no existe eso el congregarse es muestra la realidad de tu salvación que dije yo no me digas que no que sos salvo si no te congregas porque la Biblia dice que hay que congregarse es un mandamiento de Dios y todo lo que Dios manda en los hijos de Dios se hace realidad porque el hacer tu voluntad me ha agradado se entiende mis hermanos mis hermanos los estoy durmiendo porque los veo medio lejos ok otro asunto en Cristo no pecamos voluntariamente mire voy a poner no permanecemos para que no se malentienda no permanecemos en pecado voluntariamente porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios ah si tan solo entendieran esto los del hipercalvinismo que dicen Cristo murió el ya murió por mi ya yo no necesito hacer nada eso es una verdad a medias mirad cual amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce y todo aquel que tiene esta esperanza en si mismo se santifica no puedo decir ah me sigo revolcando en el pecado y soy salvo porque Cristo ya lo hizo no porque Cristo ya lo hizo el pecado no se enseñorea de mi porque Cristo ya lo hizo no puedo revolcarme voluntariamente en el pecado porque solo la puerca lavada vuelve al al fango y solo solo los perros vuelven a comer su vómito sigo dice el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irrevisiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mi es la venganza yo daré el pago dice el señor y otra vez el señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo entonces en Cristo no permanecemos en pecado en Cristo nos apartamos del pecado en Cristo no podemos tolerar el pecado de nuestra vida porque tolerar el pecado es no amar a Dios que dije yo el señor dijo las leyes y los profetas se resumen en amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas con toda tu alma con toda tu fuerza primera cosa que debo entender es que si yo amo al señor hago su voluntad si yo amo al señor no afrento a mi señor si yo amo al señor no menospreciaré el sacrificio de su hijo pero la segunda cosa y eso no porque yo sea bueno eso porque el señor ha escrito su ley en mi corazón el amar a Dios viene porque el señor puso su ley en mi corazón pero la segunda cosa porque el señor ha escrito su ley en mi corazón puedo amar a mi hermano aunque mi hermano es difícil puedo amarlo no es que es medio insoportable el hermano no importa sígalo amando sígalo amando ejercítese en el amor ejercítese en las buenas obras hay ocasiones que da ganas de agarrar a los hermanitos y venía un ratingo pero lo seguís amando ¿verdad? lo seguimos amando y peleamos con nosotros mismos usted es santo en mí está el problema hermano diga que cuando alguien hace algo en contra mía yo tengo ganas de reventarlo de verdad y tengo que pelear con ese deseo de quiero tirar un manazo te voy a plantar estos cuatro dedos y medio en la cara ¿verdad? porque da rabia o no da rabia mi hermano Herbert ¿no le ha tocado enojarse con algún hermano alguna vez? ¿quién alguna vez ha tenido ganas de reventar algún hermano? levante la mano es que es para no sentirme yo solito ¿verdad mis amados? pero gracias doy al Señor porque el Señor dio su vida por mí para que su ley sea escrita en mi corazón y peleo con esa mentira del diablo que me dice matalo destruilo vengate odialo ponelo al hielo habla mal de él si habló mal para vos habla vos está bien mal de él y peleo con eso y cuando me toca ver al hermanito o al hermanito me acuerdo que tengo que amarlo y le digo hola mi amado y no soy hipócrita ¿sabe qué? estoy peleando conmigo mismo para amar a mi hermano de la manera que el Señor me amó a mí así que en Cristo no permanecemos en pecado voluntariamente en Cristo tenemos necesidad unos de otros yo necesito de usted ¿sabe? cuando yo decía el domingo que ya no quiero viajar todo este año es porque realmente yo lo extraño a usted usted me hace falta ¿sabe? usted para mí es muy importante muy importante cuando llegué esta mañana y y entré por esa puerta volví a ver a mi hermana Lilian arrodillada como siempre y mi corazón se llenó de gozo porque nos necesitamos unos a otros porque el cristianismo no es cristianismo si yo quiero ser el único y yo quiero prescindir de los demás eso no es cristianismo eso es orgullo eso es vanagloria los cristianos amamos de verdad con decirle que ahorita mi máquina está poniéndose loca otra vez y a pesar de eso versículo 32 dice pero traerá la memoria a los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado sostuviste gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperio perdón por una parte y tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también los compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos sigo se ha propuesto perjudicarme esto ¿sabe qué? perdóneme el que está no me está dejando leer tranquilo la máquina aquí está bendito el nombre del señor y entonces dice así por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también los compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos en Cristo en Cristo no somos esclavos de lo material ni de lo emocional las emociones no me llevan como esclavo si estoy en Cristo Jesús no ando viviendo por el billete no trabajo y me gano mi dinero y me lo gano bien porque es una ley de Dios pero no estoy centrado en el dinero en Cristo Jesús estoy centrado en Dios el Padre estoy centrado en el Espíritu Santo estoy centrado en Cristo mismo en Cristo Jesús mi hermano es importante para mí por encima de lo material así que cuando mi hermano me tumba y me dice préstame veinte y no me los paga lo sigo amando y oro para que el Señor le muestre que está errado que está equivocado oro para que el Señor le muestre que no es la manera correcta pero no lo odio por eso dice versículo treinta y cinco no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma hermanos amados con esto cierro en Cristo Jesús vivimos en constante expectativa de lo que Dios Padre está haciendo picolín me dicen pero 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 no te sentís mal por lo de tu dedo y le digo no no sé por qué pero el Señor va a hacer algo con esto no sé qué ya se los voy a contar en su momento y me miran como diciendo este debe estar loco pero no estoy loco hermano sabe estoy expectante Dios va a hacer algo en este asunto Dios va a hacer algo y usted mire su vida de ese modo está pasando tiempos difíciles Dios va a hacer algo amén oramos Señor toma nuestra vida toma nuestro corazón y que el sacrificio de Cristo se haga real en nosotros clamo por los hermanos que están enfermos clamo por los que están sufriendo diferentes problemas clamo por los que están desaparecidos y clamo Señor para que tú perdones toda iniquidad en medio de tu pueblo y tú saques Señor este país adelante para gloria tuya te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén que tú te lo pido en el nombre de tu pueblo